Hola de nuevo. Como vamos con el tiempo tasado, muy ajustados, vamos a comenzar la mesa 2. A continuación, Elena Frías, Juan Queipo de Llano y yo mismo vamos a hablar sobre accesibilidad en el patrimonio del siglo XX, en concreto del estudio que hemos realizado para mejorar las condiciones de accesibilidad al Instituto Eduardo Torroja. Bueno, tanto Juan Queipo como Elena Frías son miembros del equipo de redacción del documento básico SUA sobre seguridad de utilización y accesibilidad del código técnico, son miembros de la comisión técnica del requisito de seguridad, utilización y accesibilidad creada por el Ministerio de Fomento, son representantes del Instituto Torroja en el grupo de normalización de AENOR, accesibilidad al entorno construido, deslizamiento y pararrayos, y forman parte también del equipo técnico, son el equipo técnico de apoyo al Ministerio en relación con la respuesta, las consultas, a la elaboración permanente de comentarios y documentos de apoyo al documento básico SUA. Bueno, vamos a contar, no relacionado tanto con lo que ha dicho, con la nuestra colaboración en la reglamentación normativa, etcétera, sino una cuestión concreta. Bueno, como Elena y yo nos dedicamos desde hace ya algunos años a esto de la accesibilidad en el Instituto, pues este año, que coincide con la conmemoración del 80 aniversario del Instituto, entre las muchísimas actividades que se han previsto, una de ellas y uno de los objetivos que teníamos era conseguir que se hiciesen las obras para hacerlo accesible al edificio. En ese objetivo hemos contado con la inestimable ayuda de CEAPAT, que es quien ha desarrollado el proyecto y es un poco lo que os venimos a contar. Realmente el edificio, no sé si lo conocéis, es un edificio muy singular y a nosotros los que trabajamos allí nos encanta, nos parece, yo creo que cuanto más tiempo pasas ahí más te gusta el edificio. Si no lo conocéis, os recomiendo que en alguna ocasión, o bien en las muchas jornadas, etcétera, que se ven en el Instituto o en la Semana de Arquitectura, que también se visita, os acerquéis porque realmente es un edificio bastante singular, sobre todo cuando te lo cuentan bien y demás y, bueno, curioso. También al hilo de esto y además hablando nosotros precisamente, trabajando en el área de la accesibilidad, os comento también otra anécdota reciente que deja más patente todavía la necesidad de llevar a cabo estas obras. Dentro de estas actividades que se hacen en el Instituto, hicimos hace poco un seminario de accesibilidad precisamente y ajustes razonables en edificación existente y que se celebraba en el propio Instituto y, como era lógico y tenía que ocurrir tarde o temprano, vino una persona en silla de ruedas y el edificio no es accesible, así que hubo que buscar una solución de compromiso en ese momento, que fue habilitar una sala que no es una sala de conferencias. Todas las salas que hay en el edificio en donde se realizan cursos, conferencias y demás, ninguna de ellas realmente es accesible hoy por hoy y al final se habilitó una sala de lectura de la biblioteca para, digamos, conseguir que se pudiera celebrar la jornada, vamos a ver, curso de dos días y que pudiera asistir personas en silla de ruedas. Es una necesidad. Tenemos previsto que en la Semana de Arquitectura de este año haber podido acometer parte de estas actuaciones de accesibilidad y, por lo tanto, habíamos previsto una jornada coincidiendo con la Semana de Arquitectura en donde intentaremos enseñar el edificio y lo que se ha podido hacer. Pero, bueno, veremos a ver hasta dónde lo hemos conseguido. Bueno, yo creo que como somos tres y no va a dar mucho tiempo, quizá no entro mucho en un poco la concepción del proyecto. El edificio es un edificio de una sola planta que, digamos, acomoda el terreno, que tiene dos partes claramente diferenciadas. Una parte es la de los talleres, las naves de ensayos, etc. Y la otra parte es la parte de escala más humana donde los investigadores realizan sus tareas y, digamos, que tiene una escala humana completamente distinta de la otra. Y, bueno, el edificio en su momento responde a intentar resolver la flexibilidad de estos dos espacios, puesto que se entiende que la investigación necesita adaptarse a lo largo del tiempo al objeto de estudio, etc., y requiere, digamos, una gran flexibilidad. En las naves no hay problema porque las naves en sí mismas son espacios muy flexibles y el resto del edificio, en donde están los despachos y demás, pues se basa en una modulación del edificio que permite que da mucha flexibilidad. Y esta modulación, además, va acompañada con muchísimos elementos prefabricados, digamos, que coinciden claramente con esa idea de modular y está realmente resuelta, pues, con bastante bien. Era, además, el edificio es del año 50 y se construyó entre el año 51 y el año 53. Era ya, digamos, existía el instituto, que tiene 80 años, como hemos visto, el edificio es posterior, que se dedica a las ciencias de la construcción y, por lo tanto, se intentó experimentar y aplicar procedimientos de industrialización y demás que se estaban estudiando y demás. Bueno, sí que nos gustaría decir también que el edificio tiene como unos 60 años o algo así construido y prácticamente está en su estado original, se ha modificado muy poco solamente para adaptar la zona de trabajo a la persona, al trabajador que está ahí, pero no ha sufrido grandes modificaciones en cuanto a lo que es constructivamente su carácter físico. Bueno, aquí os hemos traído un análisis, sobre todo de la parte principal del edificio, donde están relacionadas las distintas zonas de actividad del Tor Roja y las comunicaciones entre estos elementos. Este esquema lo traemos aquí porque es el análisis que nosotros hicimos para ver qué eran los elementos que teníamos en el edificio y de cómo, de alguna manera, podíamos empezar a mejorarlo o a buscar esas prioridades o esas mejoras progresivas del edificio para que empezara a funcionar un poco mejor y, sobre todo, de hecho, como ha comentado antes Juan, en cuanto a las personas que no… o sea, lo que es la visualización o la accesibilidad a todas esas personas que pueden venir del exterior y que no están trabajando allí. Por lo tanto, como veis ahí, pues lo que marcamos en negro son las zonas en las que entendemos que deberemos empezar a mejorar el edificio, como son los accesos, el acceso principal, también la zona del salón de actos y, como hemos visto, al final tenemos unas necesidades de que la gente que venga del público exterior y que no sabemos qué necesidades en cuanto a accesibilidad puede tener, no tengamos estos problemas y después otras zonas de apoyo, como son los comedores o los aseos e incluso también las salas de reunión, que tampoco tenemos en el instituto ninguna sala de reunión que sea accesible, no? Y al final hay que intentar buscarse algún espacio alternativo si viene una persona, sobre todo, usar la densidad de ruedas. Como hemos visto aquí, al instituto hay principalmente dos accesos, un acceso por la parte de delante, que daría, bueno, el acceso al edificio principalmente es en vehículo, puesto que la comunicación a través del transporte público es bastante difícil. En esta tiene dos accesos principales, uno es el del acceso a la zona de visita o de recepción de los visitantes y otra que es la zona de acceso de mercancías principalmente. Entonces, en este acceso principal tendríamos otra doble duplicidad de accesos, una a la que se realiza principalmente a la zona, a lo que es la zona del edificio en general y otro segundo acceso que solamente se abre en casos en los que, o sea, que da acceso al salón de actos y que solamente se habilita en el caso de que se vaya a celebrar algún tipo de jornada en este espacio. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería esa priorización de mejoras y nosotros hemos entendido que debería ser, primero, puesto que es de cara a la mayor difusión y relación con las personas que vienen de fuera, pues empezar, como hemos dicho, por la zona de mejora del salón de actos. Al edificio se accede, bueno, pues esta es la fechada principal, una de las partes de la fechada principal, como veis aquí, es el acceso y como veis toda esta zona es zona de aparcamiento que daría facilidad para que se pueda llegar de alguna manera en vehículo privado. En este acceso al salón de actos, como veis aquí, aparecen ya distintos desniveles, no son muy difíciles de resolver a nuestro modo de entender, puesto que es bastante amplio el espacio y el desnivel pequeño, y se abren a lo que es el hall, al hall que da, al hall que muchas veces se utiliza también, pues eso como una forma de relación con el exterior y también se hacen muchas exposiciones, ¿no? Y que da acceso a lo que sería ya el salón de actos. Como vemos aquí, el acceso, este acceso al salón de actos también, y a este gran hall, también se podía producir a través del acceso principal, que después ya os explicará Juan, pero como veis también tiene un desnivel que no facilita que por ese acceso principal se pueda llegar a este salón de actos. Para acceder a este espacio, pues nos encontramos también con un desnivel mucho mayor. Son dos puertas y cada una de ellas tiene unos siete escalones hasta que llegamos a un salón de actos de unas 200 personas. Otra de las zonas que se ha decidido modificar es la de dirección y que también está relacionada con este espacio, este hall, con este hall de acceso. Como hemos visto, para llegar desde el acceso principal, pues tenemos este pequeño desnivel que dificulta la movilidad usuaria de silla de ruedas y el acceso a este salón, que sería un desnivel de otros tres peldaños. Bueno, ya por último, digamos en cuanto al diagnóstico de la accesibilidad, este es el otro acceso, es un acceso gemelo al primero, pero que es la entrada principal. Esta es la que se utiliza todos los días, la otra solo se abre cuando hay actos. Tiene a su vez, como veis aquí, un grupo de peldaños importante y luego estos otros dos para el acceso. Las puertas también requerirían ser modificadas, pero bueno, eso digamos que es una obra bastante más sencilla que el salvar a esta altura, a este desnivel. Y también este sería el acceso, digamos, de mercancías, del que ha hablado antes Elena, que este no tiene peldaños. Pero bueno, se trata de un acceso cuando alguien ha tenido que entrar por aquí que, digamos, tiene el inconveniente de que es un acceso trasero, un acceso de mercancías y un acceso, digamos, no con las mismas condiciones que el acceso principal. Y ya por último, el comedor, que es una parte también... El resto del edificio es bastante horizontal, excepto estos puntos que os hemos comentado. Entonces, al final de este brazo de aquí, se sitúa el comedor, que es un comedor, como veis, muy bello, que está a un nivel inferior que el resto del edificio. Y, por lo tanto, en este caso sí que tiene una rampa. Esta rampa es algo más inclinada de lo que debería ser, digamos, accesible. Aquí la tenéis desde el otro aspecto y ese sería, digamos, el otro punto que habría que resolver también para permitir que alguien pudiese usar el edificio. Yo creo que... Bueno, y ya la salida de las zonas exteriores del edificio, pues también, digamos, tiene otros escalones que habría que resolver. Bueno, yo os voy a contar la parte que hemos hecho desde el CEAPAT. La ventaja que tiene mejorar las condiciones de accesibilidad es que vamos a poder recorrer el edificio un poco más deprisa. Como criterio, siempre que podemos, intentamos los cambios de nivel, sobre todo cuando son de pocos peldaños, pues es resolverlo mediante rampas, ¿no? Porque la experiencia nos dice que las rampas las van a poder utilizar absolutamente todos los usuarios, ¿no? Si colocamos un elemento mecánico, como puede ser un elevador, una plataforma elevadora de salvas escaleras, pues bueno, pues va a haber usuarios que no van a utilizarla, ¿no? Bien. Como Juan ya os ha hablado, vamos a empezar con el acceso al edificio. Os pongo esta diapositiva que tiene una intención, que aparte de recordaros la diferencia de cota existente y que se salva con ese primer tramo de escalera de cinco peldaños y los dos que existen a continuación al girar. Sí que os quiero comentar, bueno, la existencia de estos dos pinos de gran porte, lo cual hace que, bueno, que el espacio de intervención, el espacio disponible para ejecutar o para pensar las soluciones, pues sea el que es, ¿no? Bien. Hemos utilizado también la posibilidad de trabajar en este lugar, pues dibujando absolutamente todas las soluciones que eso nos iba ocurriendo, ¿no? Este es el estado actual, esta es la zona de aparcamiento que veíais, esta es la zona destinada al tránsito rodado, no está muy bien definido el espacio destinado al tráfico rodado respecto al peatonal, y aquí tenéis el acceso, se realiza, pues una vez salvado este primer tramo, llegamos por aquí, accedemos, y aquí está la conserjería, ¿no? En una primera opción, intentando buscar una solución que nos diese unas rampas con la menor pendiente posible, optamos por esta opción, ¿no?, de colocar el primer tramo de la rampa en paralelo a la zona de aparcamiento, ¿no?, además reservando dos plazas lo más próxima posible a este acceso y a través de una rampa con tres tramos, eliminando uno de los soportes que sujetan la marquesina de acceso, pues bueno, pues era una opción, ¿no? Esta opción, yo os digo, que nos permitía una pendiente menor a la rampa de forma que resultase más cómoda su utilización, ¿no? Y además los dos peldaños existentes junto a la puerta recrecíamos esta zona del vestíbulo del hall de acceso, vamos, del zaguán de acceso, y los uníamos a los cinco peldaños existentes de forma que hacíamos una única escalera con siete peldaños, ¿no? Esta opción se desestimó porque, bueno, porque se estimó como no conveniente la posibilidad de eliminar uno de los ocho soportes que sujetan o que soportan esa marquesina de hormigón, ¿no? Otra opción era colocar la rampa entre la escalera existente y los dos pinos famosos, pero, digamos, en paralelo a la directriz exterior de la escalera, ¿no? Esto nos daba una rampa con cuatro tramos, tres con una longitud de tres metros y con el máximo pendiente, con la máxima pendiente que permite el código técnico, como no podía ser por otra parte, estando donde estábamos, ¿no? Y nos separamos del edificio, ¿no? Y había una tercera opción que al final posiblemente sea la que se lleva a cabo, que es adosar la rampa a la fachada existente. Esto, digamos, que nos abocina la escalera en cierta medida, de forma, bueno, que partimos de un punto más ancho y ya se canalizan las circulaciones, mantenemos la ubicación de las escaleras originales y, bueno, nos da igual, una rampa con cuatro tramos, tres de la misma longitud, un ancho de 1,20 y descansillos intermedios, ¿no? La zona coloreada que veis se trataría del pavimento de la canaladura, ¿no? Diferenciado en textura y color para facilitar la localización o informar de la presencia de esa rampa a las personas con movilidad, perdón, a las personas con ciegas o con resto visual, ¿no? Y, además, pues, bueno, se pavimenta a la misma cota que la zona de circulación rodada, por, bueno, esta zona para enfatizar un poco cuál es la zona que pertenece al peatón, ¿no? Además, se propone la sustitución de las puertas batientes cristaleras por hojas de apertura automática, ¿no? Y la colocación de un felpudo en el acceso con los dos metros de longitud para que en los días de lluvia, pues, no se moje el área de pavimento más próximo a la puerta de acceso y evitar deslizamientos incontrolados, ¿no? Bien, como hay veces que se pudiera dar la circunstancia en que funcionase el salón de actos fuera del horario, a lo mejor en que está abierto el edificio, pues, bueno, también optamos por estudiar las posibilidades de acceso, de dar un acceso independiente, accesible también por este lugar, ¿no? Aquí veis que, bueno, en primer lugar tenemos estos peldaños, podemos acceder también por aquí, y una vez en el interior del vestíbulo de independencia nos volvemos a encontrar con otros dos peldaños, ¿no? Es decir, que tenemos un desnivel y otro desnivel en el interior, ¿no? Aquí la opción, y como la altura a salvar es menor, pues igual proponemos una rampa con el 6% de pendiente, con tres tramos iguales, con sus descansillos intermedios, y además, bueno, pues volvemos a recurrir a esa idea de recrecer el vestíbulo cortavientos y pasar los dos peldaños que existían aquí en el interior a los dos primeros tramos de la escalera exterior, ¿no? No continuamos porque si no aquí ya se nos estrechaba demasiado, el movimiento natural será el acceso por aquí, independientemente se puede acceder por cada uno de estos, y si no utilizaríamos la rampa y llegaríamos al espacio interior de la zona del vestíbulo del salón de actos que es este, ¿no? Bien, si accedemos por aquí o bien si venimos desde el interior del edificio porque hemos accedido por el acceso principal que está en el otro extremo, la diferencia de cota existente entre el interior del edificio son estos tres peldaños, ¿no? Aquí la meseta es estrecha, como vamos a ver ahora en el plano, y además aquí está el acceso al ascensor que comunica a las dos plantas, el ascensor que existe en este vestíbulo, ¿no? Para salvar este desnivel no teníamos el espacio suficiente para desarrollar una rampa y tuvimos que recurrir, por bueno, a utilizar un mecanismo alternativo como puede ser una plataforma elevadora, ¿no? Este es el estado actual, este es un cuarto que actualmente no tiene uso, hay una pila, un lavabo, yo creo que se utiliza cuando hay algún cóctel, algún ágape allí, en ese vestíbulo pues se utiliza un poco como la zona de ubicación del catering, ¿no? Optamos, por bueno, pues desde el vestíbulo de independencia, ¿no? Digamos que dividiendo este local de uso alternativo en dos partes y colocar una plataforma elevadora vertical, de forma que si has accedido por esta zona y quieres llegar al otro extremo del edificio, pues bueno, accederías por aquí al pasillo longitudinal y ya llegarías, y viceversa, si vienes desde el otro acceso para llegar a esta cota, pues utilizaríamos este elemento que convenientemente señalizado no tiene por qué dar ningún tipo de problemas. Para acceder a la zona de dirección, bueno, pues tenemos esta escalera con tres peldaños, un desnivel más, este es el despacho, el antiguo despacho de Don Eduardo Torroja, y bueno, pues dos opciones también, tampoco tenemos espacio suficiente para desarrollar una rampa con la pendiente adecuada, con lo cual, pues optamos también por definir dos posibles actuaciones. Una, que no modifica en absoluto la escalera, que era colocar una plataforma de salva escalera en uno de los laterales, o bien la segunda opción por la cual nos inclinamos, que es recrecer una parte de esta escalera, sus tres peldaños, colocar una plataforma elevadora vertical, dotar a la escalera de pasamanos, de forma que, bueno, que la maniobra y también sustitución de estas puertas, es una puerta con dos hojas, es decir, una persona como unidad reducida, usuaria de silla de ruedas, para poder acceder, tendría que abrir las dos puertas, abrir las dos puertas, perdón, normalmente una de las hojas está enclavada y los serrajes de apertura solo están fuera de las longitudes de alcance, con lo cual optamos por proponer la sustitución de esas hojas por dos hojas asimétricas, de forma que al menos una sola de ellas al abrirse, deje la anchura de paso suficiente para poder acceder. El salón de actos es lo que quizás es una de las piezas, pues bueno, más difíciles, porque se entra en depresión con una escalera en sentido de bajada, se barajaron algunas opciones como intentar un acceso alternativo por el exterior, pero bueno, oímos un poco de esta solución guardiana donde la persona como unidad reducida, sobre todo si es usuario de silla de ruedas, desaparece por una puerta y aparece por la otra. Intentamos aportar una solución donde todo el mundo pues accediese por la misma puerta. Para ello, pues la única opción que tenemos de estos dos accesos iguales y simétricos pues fue en recrecer, trasladar estos peldaños, unirlos a este segundo tramo de forma que consiguiésemos aquí una superficie horizontal suficiente para poder colocar unas puertas que nos definiesen un vestíbulo de independencia desde el cual accederíamos a un núcleo de aseos que sirven al salón de actos que también veremos que hacemos accesible y aquí, como no hay otra forma posible, pues colocar una plataforma a salva escalera. Eliminaríamos las hojas de las puertas, estudiaría la posibilidad de instalar una puerta corredera, automatizarla, incluso una cortina de estas con aislantes al ruido, pues bueno, pues para evitar que si alguien durante, no sé, un acto, pues tiene necesidad de salir, pues que el ruido de la plataforma no despiste a los asistentes al acto, ¿no? En cuanto a la dimensión, bueno, a la distribución en planta de los aseos, pues bueno, veíamos que era una distribución un tanto desordenada, ¿no? Parece, accedes a un vestíbulo de independencia desde que accedes a su vez a otros vestíbulos de independencia de que uno de los aseos y ya desde estos vestíbulos accedes a los aseos masculinos o femeninos, ¿no? Decidimos, bueno, pues hacemos un único acceso donde una persona como una reducida de usuarios de silla de ruedas pueda ejecutar un giro de 360 grados y como no teníamos espacio suficiente para adaptarlos de un núcleo de aseo, decidimos adaptar el aseo femenino de forma que, digamos, que sea fácil de utilizar no solamente por las mujeres sino también por las personas como una reducida de usuarios de silla de ruedas, ¿no? Doble transferencia, acercamiento frontal a la silla de ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Y para solucionar el acceso al estrado del salón de actos, pues bueno, habría dos posibilidades. Una, o bien colocar una plataforma, perdón, una rampa, ¿no?, que reproduzca el perímetro de la sala o bien la colocación, perdón, de una plataforma salva escaleras aquí, la podéis ver, un salva escaleras pero una plataforma elevadora vertical. Se reservan una zona para las sillas de ruedas y además se dotaría al salón de actos de una instalación de bucle magnético para mejorar las condiciones de audición de las personas sordas, ¿no?, que utilizan audífono. Bien, ya se ha hablado de la rampa, la rampa de acceso al comedor tiene una longitud, la pendiente es del 12 y pico por ciento pero sí que tiene una longitud que excede con mucho los tres metros que permitía antes la normativa de accesibilidad de la Comunidad de Madrid, obviamente cuando se hizo el edificio no había esa normativa, y bueno, la solución ha sido pues casi multiplicar por dos la ocupación de esa rampa para que tenga la pendiente adecuada, ¿no? Los ascensores que existen en los extremos del edificio, pues bueno, la verdad es que la comunicación vertical en un edificio con una planta tan extensa pues es, las circulaciones serán excesivas y bueno, pues hacemos una propuesta aquí en el vestíbulo de entrada, ¿no?, en este magnífico vestíbulo a dos alturas, este era el acceso al edificio, pues bueno, proponemos alineado con el eje del pasillo más largo la colocación de un ascensor de vidrio en esa doble altura que tienen ustedes con la situación en la planta primera, un ascensor de este estilo, ¿no?, transparente con una tecnología, pues bueno, de alguna manera de última generación, ¿no? como pueden observar ustedes pues efectivamente nos ha tocado y los aseos son pues del siglo pasado con una instalación vista, pero bueno, pues yo creo que también el aprovechar, ¿no?, la modificación del edificio para mejorar las condiciones de accesibilidad pues también va a servir para remodelarlo, ¿no? Se trabaja en tres núcleos de aseo, en todos ellos pues intenta siempre dotar de una cabina accesible tanto al aseo masculino como al aseo femenino con las dimensiones suficientes para permitir la doble transferencia, el acceso frontal al lavabo, puertas correderas fáciles de manejar por las personas con movilidad reducida y luego simplemente se hicieron algunas variaciones porque también pues se detectó una escasez de cabinas en algunos casos y bueno, pues para aumentar la dotación pues cada uno de los núcleos se hicieron distintas opciones con más o menos cabinas con inodoros, con la inclusión de un cuarto de limpieza puesto que para ejecutar y para poder tener las dimensiones suficientes para hacer el aseo adaptado pues teníamos que eliminar en algunos casos los cuartos de limpieza por dotarlos en el interior y bueno, pues se trataron tres, creo recordar, núcleos de aseo. Esto se complementaría ya para finalizar con una instalación de bucle magnético en conserjería, con la dotación de pasamanos en las escaleras donde no los hay, la señalización del borde de la huella de los peldaños y bueno, por mejoras en la señalización del edificio. Bien, con esto concluyo mi intervención y a continuación